A esta hora pasamos con un paréntesis al Palacio Federal Legislativo. Es lo que ocurre hasta ahora en el Palacio Federal Legislativo, así como lo hicieron para convocar el referéndum consultivo del 3 de diciembre, bueno, encabezado por el presidente Jorge Rodríguez del Parlamento Venezolano. Ahí lleva el documento que es histórico, integra 152 firmas que ahí están, 42 partidos políticos, todos los sectores religiosos, económicos, financieros, sociales, académicos, culturales, acompañado por supuesto de la Junta Directiva, tanto el primer vicepresidente como la segunda vicepresidenta, los jefes de cada una de las fracciones, de las comisiones permanentes y el Poder Popular. Parten del Palacio Federal Legislativo que está justamente cerca de la plaza donde se ubica, Plaza Caracas, la sede principal del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lleva en sus manos? 26 fechas, 26 domingos marcados en nuestro calendario 2024 que se esbozaron desde los partidos políticos, desde las fuentes religiosas, desde todo lo que tiene que ver con la vida nacional, social. Los universitarios, los comuneros, los motorizados, la clase obrera, que durante más de 18 extensas reuniones, todas en el Palacio Federal Legislativo, y rubricaron este documento que incluye el 97% de los partidos políticos, solo un 3% se quedó por fuera. Y es la rama radical, la plataforma unitaria, que se actuó porque no creen en la democracia. Y además, el 85% del voto de las últimas elecciones, que fueron el 21 de noviembre de 2021, donde se eligieron 335 alcaldes, 23 gobernadores y gobernadoras, pero además consejos legislativos y consejos municipales. Las segundas elecciones más grandes que se han citado en Venezuela. El 85% de los partidos más votados en esa instancia están presentes en este histórico documento. Ahí Jorge Rodríguez saluda al Poder Popular, justamente en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, bajando justamente de esta esquina del Capitolio, de lo que antes era conocido como el Edificio de la Francia, que ahora es el edificio de las comisiones permanentes, y justo al lado de la Plaza Bolívar, para pasar por el casco histórico y llegar hasta la Plaza Caracas, donde se va a reunir con el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, y entregar un documento debatido por todos los sectores. El día de ayer el jefe de Estado saludaba esta iniciativa y decía además que es un año bisiesto, un año de suerte. Ya están justamente frente a Fogade, fíjelo allí, en toda esa esquina, justamente de lo que está ocurriendo a esta hora. Y ahí está el equipo de Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar lo que se vive. No solo en los medios de comunicación... O sea, crearon... Crearon de... Regulaciones para que todas las personas... Sociales 24, pues, tengan amplia participación, no solo en radio, televisión, prensa, escrita y digital, sino también en las redes sociales. Han sido los aportes que han destacado en la firma de este gran acuerdo. 16 auditorías tendrán elección presidencial. Antes, durante y después. Observación nacional e internacional. Beduría ya llegan. Recuerden que conecta. Son tres cuadras nada más entre el Palacio Federal Legislativo y la sede principal del Consejo Nacional Electoral, que está hoy repleta de pueblo. Ahí saluda el tricolor nacional esbozado directamente desde el Palacio Federal Legislativo hasta el Consejo Nacional Electoral. Allí en este lugar donde acaba de llegar, Jorge, con toda la comitiva de la Asamblea, está Maysber Patricia Bolívar. Vamos a escucharla. Así es. Feliz tarde para toda la audiencia que a esta hora sintoniza a Venezolana de Televisión. Nosotros establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral porque ya comienzan a llegar los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que precisamente el día de hoy van a entregar un documento de acuerdo nacional precisamente para la propuesta del calendario electoral ante el Consejo Nacional Electoral. Observamos a través de las imágenes ya las llegadas de las autoridades de la Asamblea Nacional. Serán recibidos, por supuesto, por la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, liderados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en compañía del vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, y los rectores principales, Aime Nogal, Rosalba Gil y Juan Carlos del Pino, precisamente presentes en esta actividad. Como han podido observar a través de las imágenes, el pueblo venezolano ha colmado las afueras del Consejo Nacional Electoral también para respaldar esta iniciativa de este acuerdo nacional. Está previsto que se desarrolle lo que es la entrega de este documento de acuerdo nacional sobre los principios generales, el calendario y la ampliación de garantías electorales para las elecciones presidenciales del año 2024. También están presentes en estos espacios los representantes de las organizaciones con fines políticos, los directores de línea del poder electoral, así como los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que ya ingresan específicamente al centro de prensa del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la Asamblea Nacional realizó nueve jornadas de diálogo con todos los sectores del país para recibir las propuestas de los principios que deben regir las próximas elecciones en nuestro país. Y hace poco también escuchábamos al presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, pues quien destacaba que estas propuestas están enfocadas en el respeto a todas las instituciones, a los poderes públicos, el respeto también a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, a las decisiones de la Asamblea Nacional, a la paz territorial, además a la importancia de reconocer los resultados electorales que emita el Consejo Nacional Electoral. Las propuestas recibidas también están dirigidas a las amplias garantías electorales, a las auditorías al sistema y al registro electoral. Recordemos que para cada proceso electoral se realizan más de 16 auditorías en las que participan las organizaciones con fines políticos e incluso son auditadas por el pueblo venezolano. Este acuerdo nacional también contiene propuestas para la igualdad de oportunidades, el acceso a los medios de comunicación, la solicitud de que las redes sociales cumplan con los requisitos de igualdad y que el CNE establezca los mecanismos para que los candidatos puedan expresar todas sus ideas. El presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, también ha dicho que en las más de 150 reuniones que se realizaron en la Asamblea Nacional aparecieron al menos 27 propuestas de fechas y que todas fueron incorporadas a este documento que se entregará el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral. También destacó que estas reuniones contó con la participación de 152 representantes de los sectores sociales, los cuales firmaron este acuerdo nacional. Además, el 97% de las organizaciones con fines políticos firmaron este acuerdo que también contempla la solicitud de la elaboración de un novísimo documento con respecto a las redes sociales. Cabe destacar que la Asamblea Nacional también ha decidido instalar una comisión como una instancia permanente de consulta y discusión, sobre todo con respecto a lo relacionado con el tema electoral, estas elecciones presidenciales del año 2024. Ya se encuentran los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en el centro de prensa, por supuesto, esperando que inicie esta actividad, donde posiblemente el Consejo Nacional Electoral se declare en sesión permanente precisamente para recibir este documento y comenzar a trabajar en torno a lo que será el calendario electoral para las elecciones presidenciales del año 2024. A mi lado también se encuentra Mariana Mata Dugarte, nuestra compañera. Cuéntanos, Mariana, cómo se desarrolló lo que fue estas salidas de la Asamblea Nacional hasta llegar al Consejo Nacional Electoral. Me gustaría destacar que es primera vez que se realiza en nuestro país esta convocatoria donde participan todos los sectores en lo que es la construcción de este calendario electoral, que recordemos es referencial para el Consejo Nacional Electoral. Tome en cuenta estas consideraciones y convoque a las elecciones presidenciales previstas para este año. Es importante destacar que se realizaron nueve encuentros formales en el Palacio Federal Legislativo, pero a raíz de estos encuentros también surgieron más de 150 reuniones de trabajo que permitió debatir cada una de las propuestas que fueron presentadas por todos los sectores, empresarios, trabajadores. Los trabajadores tuvieron dos participaciones durante esta jornada. Es importante destacar que las personas de la sociedad civil también presentaron sus propuestas ante esta convocatoria realizada por el Parlamento Venezolano. También destacaban las autoridades que el 97% de las organizaciones con fines políticos participaron en esta gran convocatoria. ¿Qué simboliza esto? Estos 97% de las organizaciones con fines políticos se han compromisado con la paz, con la defensa de la soberanía y la no injerencia. Son los principios fundamentales para esta convocatoria que se va a desarrollar este año, que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Aspectos también a destacar de la convocatoria realizada en las últimas semanas por el Parlamento fue aprobado por unanimidad el 30 de enero. Todos los diputados y diputadas de la patria pues respaldaron esta iniciativa del Parlamento Venezolano que pone un alto a las injerencias de algunos gobiernos extranjeros que pretenden inmiscuirse en las actividades políticas y sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Los aspectos también a destacar de esta convocatoria tienen que ver con las propuestas que se presentaron durante estas reuniones. Fueron más de 27 propuestas de fechas que realizaron los distintos sectores para la convocatoria. También hablaban de lo que tiene que ver con las garantías electorales. Si bien es cierto, Venezuela cuenta con un poder electoral robusto, reconocido por el mundo entero en diversas oportunidades, reconocido también por las auditorías que se realizan previo al proceso, durante el proceso y después del proceso electoral. Pues estas propuestas que se presentarán el día de hoy pues van a fortalecer el poder electoral venezolano. Y también otra de las acotaciones que se daban durante estas reuniones es que las propuestas presentadas el día de hoy sean consideradas para los distintos eventos electorales que tienen previsto a desarrollarse durante los próximos meses en nuestro país. Estas mesas de diálogo no se detienen, también permanecerán como una instancia política de debate y de consulta para conversar otros temas de interés nacional. Así es Mariana, también hay que destacar lo que ha sido la participación del pueblo venezolano presente en cada una de las consultas, de los debates que ha impulsado el Estado venezolano y específicamente pues lo que está relacionado también a estas elecciones presidenciales del año 2024. Ya también hay una gran cantidad de medios de comunicación que se han dado cita en este lugar para cubrir esta importante actividad del Consejo Nacional Electoral, pues ya se ha declarado también en sesión permanente para comenzar a trabajar en torno a lo que es el calendario electoral de las elecciones presidenciales del año 2024. Ya se están preparando las autoridades para dar inicio a esta actividad, lo que será pues precisamente la entrega de este documento de acuerdo nacional donde lo han firmado cada una de las organizaciones con fines políticos, lo han firmado todos los sectores productivos, sociales, políticos de nuestro país en esta amplia participación. De inmediato vamos a escuchar lo que se desarrolla dentro del centro de prensa. ...com motivo de la entrega del acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales, elecciones presidenciales 2024. Palabras del ciudadano doctor Elvis Amoroso, presidente de Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Para el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso para emitir su palabra. Venezuela desde aquí, desde el poder electoral, uno de los cinco poderes que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conformada por el Consejo Nacional Electoral, por sus rectores, sus rectoras y todos los trabajadores y trabajadoras de este importante poder del Estado venezolano. Quiero agradecer profundamente y darle la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo Nacional, conformado hoy en Asamblea Nacional, a todos y todas los diputados y diputadas. Bienvenido, doctor Jorge Rodríguez. Su junta directiva, el diputado Pedro Infante, la diputada América, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la secretaria general María y el subsecretario, y a cada uno de los jefes y jefas de las fracciones políticas que hacen vida en el Parlamento Nacional, y por supuesto a la comisión, que estuvimos viendo a través de los medios de comunicación un extraordinario trabajo de participación política para estar hoy aquí. Los rectores y la rectora hemos visto con mucha satisfacción este proceso que se dio, muy similar, por cierto, al que acabamos de concluir en diciembre con el referéndum donde participó todo el pueblo de Venezuela. Queremos entonces, en nombre del Consejo Nacional Electoral, y de aquí saludamos a todo el pueblo de Venezuela, darle la bienvenida, señor presidente, y a cada uno de ustedes, diputadas y diputados, como también a los rectores y el tren directivo del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, señor presidente, bienvenido cada uno de ustedes. Muchas gracias. Elviz Namoroso, precisamente, dando la bienvenida a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El pasado día 28 de febrero de este año de gracia 2024 ocurrió la culminación, de un proceso inédito en la historia política de la República Bolivariana de Venezuela. De un proceso fecundo, nutricio, ejemplarizante, acerca de cuál debe ser la vía a la que recurramos, venezolanas y venezolanos, a la hora de atender y resolver acuciantes asuntos referentes a la vida nacional. Ocurrió con un esfuerzo arduo de la Comisión Nacional de Diálogo que nombrara a la Asamblea Nacional, precisamente para buscar acercar a los contrarios, para escuchar la voz de todas y de todos, para atender los requerimientos, las propuestas, las opiniones de todos los sectores, no sólo de la vida política, también de la vida cultural, académica, religiosa, empresarial, de trabajadoras y de trabajadores, de los distintos sectores de la economía, del poder comunal, del pueblo que desde sus casas siguió este proceso y que también participó en las reuniones de trabajo que en número de más de 150 fueron convocadas a través de nueve rondas de conversaciones y de discusión. Nos dimos a la tarea de escucharlas a todas y de escucharlos a todos, en un proceso arduo, por lo que pido un aplauso para la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, que trabajó con tesón, sin mirar en ideologías políticas, sin mirar en toldas, sino con el solo y puro interés de la patria venezolana. En ese proceso nos planteamos ampliar, hacer más inclusivo lo que ya se había iniciado y que produjo un documento que se ha denominado el Acuerdo de Barbados. No fue, es el primer intento de acercar a las partes, a los factores, para pintar la cancha o hacer propuestas para que la cancha fuera pintada y todas y todos nos sintiéramos cómodos, cómodos, incluidos y con garantías suficientes para participar en los eventos electorales. En septiembre de 2020 se firmó un documento con factores políticos que nos condujeron a la elección parlamentaria del año 2020 que permitió la recuperación del Poder Legislativo en Venezuela. En el año 2021 produjimos conversaciones, discusiones, negociaciones que condujeron a la elección de este Consejo Nacional Electoral y la organización con las suficientes garantías del evento electoral de diciembre del año 2021 que eligió gobernadoras y gobernadores y alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios. Pero ahora hemos llevado la convocatoria al nivel más inclusivo posible. Aquí están las firmas de los más importantes sectores religiosos de Venezuela, de las empresarias y de los empresarios, de las campesinas y los campesinos. Están las firmas de 52 partidos políticos que representan el 84% del voto popular si atendemos el resultado de la última elección realizada en Venezuela que fue la del año 2021, el 84%, pero también corresponden al 97% del total de los partidos políticos debidamente acreditados ante el Consejo Nacional Electoral. Con tres principios de discusión básicos. El primero, principios generales de la elección presidencial del año 2024. Y nos vemos ahora aquí las diputadas y los diputados, las rectoras y rectores del poder electoral, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que siempre con la debida discreción y con el debido silencio tienen actuaciones descoyantes que son la envidia del mundo entero. Ustedes conforman la ejecución del mejor sistema electoral de este planeta. Y nos vemos aquí y escuchamos esas voces agoreras que siempre buscan a través de oleadas e instalación de mentiras, tergiversar, torcer, cambiar lo que de manera inevitable e ineludible es el curso de la historia. ¿Se acuerdan que decían en enero? No va a haber elecciones. Maduro no va a convocar las elecciones. Van a suspender las elecciones. Si alguien ha representado un verdadero récord de respeto de los lapsos establecidos en esta Constitución para convocar elecciones de cualquier tipo, si alguien ha respetado eso, está en esta sala en los actuales momentos. Otros son los que se abstienen en las elecciones, los que no participan, los que juegan siempre con varias agendas. Aquí tiene que haber una sola agenda, la agenda de la democracia, la agenda que cuide y respete la voz del pueblo y que, como siempre, la voz del pueblo se erija en la voz de Dios al momento de emitir el boletín de resultados electorales. Rechazo a cualquier forma de injerencia en los procesos electorales en Venezuela. Rechazo y repudio a las llamadas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones de potencias extranjeras, de países foráneos que intentan torcer el curso de la construcción de futuro del pueblo de Venezuela, con muy precario éxito, pero lo intentan. Respeto a nuestra independencia, respeto a nuestras instituciones y sembraron otra patraña de que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela intentaba sustituir las funciones del Consejo Nacional Electoral. Otros son los que atacan al poder electoral. Otros son quienes no acatan las decisiones que tome el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional a través de los instrumentos legales y el Poder Electoral que según rezan esta Constitución es el único poder público, el único ente del Estado venezolano debidamente capacitado por Constitución para organizar, desplegar el servicio electoral y realizar el evento electoral correspondiente. Esta comisión, esta ronda de diálogo solamente trae propuestas, señor Presidente Elvis Amoroso. Propuestas de principios generales, pero principalmente nuestra disposición de respetar plenamente las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tome. Desde ahora hasta la noche gloriosa en que emita el primer boletín y señale la tendencia irreversible de la candidata o candidato que resulte triunfadora o triunfador. Respetaremos ahora, respetamos, respetaremos a todo lo largo del desarrollo del cronograma electoral y respetaremos, como hemos hecho siempre, los resultados electorales que sean emanados del poder electoral. El segundo elemento, las garantías electorales. Garantías electorales tan amplias como las que de manera consuetudinaria y natural ofrece el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a las votantes y a los votantes. No es muestra de pedantería alguna ni de falsa modestia. No hay en este planeta un sistema electoral como el nuestro. No existe. No existe un sistema más eficaz. No existe un sistema más eficiente. No existe un sistema más confiable que el sistema electoral de Venezuela. Y en tercer lugar, señor presidente Elvijamoroso, el chisme de lo que está hablando todo el mundo. ¿Cuándo van a ser las elecciones presidenciales? Que ya sabemos el año en que van a ser, este año 2024. Yo les voy a decir cuándo van a ser las elecciones presidenciales del año 2024. Van a ser exactamente el día que el Consejo Nacional Electoral determine la fecha de esas elecciones. Basado en sus criterios técnicos y basado en la planificación que hace el directorio a través de sus tres órganos subordinados, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y la Comisión de Participación Política. Se reunirán, discutirán y de esta carpa o cerca de ella saldrá el humo blanco correspondiente, señor presidente. Aquí les traemos 27 propuestas de fechas. De todas y de todos. Hubo gente que propuso hacerlas en abril, en marzo, en mayo, el primero de mayo, aunque creo que cae miércoles. Y todos y todas propusieron distintas posibilidades y todas fueron incluidas en esta propuesta para consideración del Consejo Nacional Electoral. Desde este mes de abril hasta el próximo mes de diciembre. De manera que el Consejo Nacional Electoral pueda evaluar la voz de quienes aportaron propuestas en esas rondas de conversación que condujo la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperamos nosotros con toda humildad, señor presidente? Que ustedes atiendan y evalúen este documento que no dudamos en catalogar de histórico. Que ustedes puedan revisar en base a sus prerrogativas y a sus funciones lo que está contenido en este documento y que pongan la mesa para que la fiesta electoral se active para que un pueblo como el nuestro que le gusta votar que le gusta elegir que le gusta tomar decisiones que no soporta que otros traten de imponer decisiones que no pasen por el escrutinio popular acuda masivamente a las máquinas de votación y elija al presidente o a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2030. Eso esperamos todos y ya en la calle se siente que este año es un año electoral y que este año contra todo pronóstico y contra toda voz agorera como siempre lo hace el pueblo de Venezuela escogerá a su presidenta o a su presidente y las máquinas de votación dirán la única verdad que podemos respetar la voz del pueblo la voz de Dios muchas gracias bien escuchamos las palabras del presidente del parlamento venezolano el doctor Jorge Rodríguez precisamente en lo que se refería a la propuesta de este acuerdo nacional que se entrega el día de hoy ante las autoridades del poder electoral bien en este momento pues se realiza la entrega de este documento escuchamos en palabra del doctor Jorge Rodríguez ha dicho el 28 de febrero culminó un hecho inédito en la historia política de Venezuela el proceso político ejemplarizante de la asamblea nacional señores diputados diputadas de la asamblea nacional rectores rectoras personal de el consejo nacional electoral nos sentimos profundamente contento de que ustedes este poder legislativo sea respetuoso de la constitución sea respetuoso de el hilo constitucional y que una vez más acuda a el poder electoral ante el consejo nacional electoral para traer una propuesta que empezaremos a evaluar a partir pues de esta semana así pues hemos acordado la junta directiva del consejo nacional electoral donde está el vicepresidente el doctor carlos quintero la rectora agné nogal la rectora rosalva gil y el rector del pino que es la junta directiva y los rectores y rectoras que se encuentran aquí al frente le pido pues que se paren y los conozcan pues son rectores rectoras que trabajan muy fuerte para que la voluntad del pueblo soberano cuando se expresa a través de el voto siempre sea lo más pronto posible para que lo conozcan cada uno de ustedes igualmente nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del consejo nacional electoral y a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes señor presidente recibimos con mucho agrado esta propuesta la empezaremos a estudiar y le estaremos dando al pueblo de Venezuela información permanente de cómo va este proceso de estudio de las propuestas que trajo usted para acá y bueno aquí vemos nuevamente que es un acto de profundización de la democracia como aspira todo el pueblo de Venezuela igualmente saludo a todos los jefes nuevamente de los partidos políticos que hacen vida en la asamblea nacional y que algunos no hacen vida pero que participaron en este en esta evaluación de las posibilidades de cada una de estas propuestas de fecha que trae ustedes para acá muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias al pueblo de Venezuela y cuenten que el poder electoral el consejo nacional electoral hará lo propio para que este año como establece la constitución se den las elecciones presidenciales como aspira todo el pueblo de Venezuela muchas gracias a todos señoras y señores en nombre del poder electoral se les anuncia que ha concluido el acto por su mala atención y asistencia muchas gracias muy buenas tardes fueron entregadas en este acuerdo nacional precisamente para comenzar a trabajar en torno a ese calendario electoral escuchábamos también son 150 reuniones que se realizaron y 9 rondas de trabajo con esta información nosotros vamos a despedir el contacto para comenzar